Bueno, muchas gracias. Pasamos a la segunda parte de nuestra contribución el día de hoy. Va a estar a cargo de los cuatro vicepresidentes de las vicepresidencias misionales de la NH. Nos acompañarán primero el doctor Carlos Rodríguez, que es geólogo y que nos va a hablar sobre lo que es las bases para el cuarto ciclo del proceso permanente de asignación de áreas y sobre lo que es la participación del sector, de las inversiones y la orientación de la gestión del conocimiento para mejorar la atracción de las inversiones. Luego le daré paso a la doctora María Jimena Llanes, quien es la vicepresidencia de promoción y asignación de áreas, que tiene a su cargo toda la estructuración de estos procesos de atracción de inversiones. Seguirá el doctor Alejandro Niño, la doctora María Jimena es abogada, el doctor Alejandro Niño también. Él tiene a cargo la administración de los contratos y ustedes podrán ver en su presentación cómo estamos abordando la complejidad y las demandas de trabajo que tiene esa área y la importancia que tiene para la dinámica, para que el despliegue de las inversiones sea eficaz. Por último, el doctor John Escobar, que está a cargo de las operaciones, la fiscalización y el recaudo de regalías y derechos económicos. Él es ingeniero de petróleos y también tiene una propuesta muy interesante para hacerles a todos. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. No sé si la están viendo ya. Está bien. Aún no, Carlos. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos y bueno, muchas gracias por tener esta oportunidad de mostrarles a ustedes lo que es el ciclo 4 que hemos venido trabajando dentro de la interpresidencia técnica y al frente del grupo de evaluación de áreas que tenemos. Para este cuarto ciclo, ¿se ve? ¿Se perdió la imagen o no está bien? ¿Se está viendo? Carlos, sí, sí. Sí, lo que estamos mostrando hoy son 10 áreas que serán ofrecidas como TEAS, como Technical Evaluation for Women y 20 áreas que serán ofrecidas para contratos de exploración y producción. Estas, 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 están distribuidas en cuencas offshore, en la cuenca Colombia, en la cuenca de Urabá y en el onshore que tenemos en Sinus San Jacinto, la cuenca de Chocó, la cuenca del valle inferior del Magdalena, del valle medio y del valle superior del Magdalena y también la cuenca de Llanos. El tipo de oportunidades que vamos a ofrecer, empezando, digamos, por la parte offshore que corresponde a la cuenca Colombia, hemos reconocido una serie de anomalías mediante la interpretación de la císmica que tenemos adquirida del año 2012 para acá. Es una císmica regional, obviamente, de un espaciamiento bastante grande, pero interesante mostrar que hay unas anomalías que han sido reconocidas muy amplias, porque esta por lo menos tiene 50 kilómetros de ancho y que posiblemente reflejan unas anomalías de amplitud, como se ve en la lámina, en el slide, en la gráfica de la derecha. Definitivamente, pensamos que estos son efectos, son indicadores de hidrocarburos, en este caso de gas, y que realmente nos llama mucho la atención de que básicamente todo este grupo de líneas címbicas muestran este tipo de anomalías. De hecho, pues, una de estas anomalías ha sido escogida para que más adelante, el año entrante, en el 2021, hagamos un programa címbico 3D con unos parámetros y un procesamiento, pues, sofisticado que nos permita realmente poder completar realmente la posible existencia de hidrocarburos en estas anomalías. Para el tema de líquido, de crudo como tal, también vemos en la Cuenca Colombia unas oportunidades muy interesantes, obviamente más ligadas a las partes más antiguas, a las partes de rocas más viejas, y en la cual también vemos esas chimeneas, entonces, pues, y obviamente, pues, con una tectónica, pues, un tema más intensa, pero las posibilidades igualmente, pues, existen para posibles trampas para crudos. Igualmente vemos en la lámina de la derecha, en esta sección de amplitud, que sí hay unas anomalías, obviamente, también al nivel de esas rocas más antiguas. Entonces, digamos que para el caso de los leads, tenemos unas posibilidades grandes, tenemos cuatro TEAs en este momento que estamos ofreciendo, y en los cuales, pues, tenemos, obviamente, estos otros estimados, pues, un poco especulativos, pero que realmente reflejan grandes posibilidades para gas. En el tema de aceite, igualmente, pues, estos cuatro TEAs también muestran oportunidades a nivel de aceite, y la posibilidad de pronto de encontrar 1.4 billones de barriles en esta área. De nuevo, pues, estos son TEAs, son áreas que serán ofrecidas para estudios posteriores. Nos vamos para la Cuerca de Urabá. La Cuerca de Urabá, pues, realmente, esta Cuerca tiene mayor información síndica, pero realmente, pues, ha sido, por decir algo, no ha tenido una reciente actividad, pero creemos que vale la pena. Tendremos un área para un TEA, y realmente, pues, tenemos, hemos visto en la Cíndica también el desarrollo de chimeneas de gas y posibilidades, inclusive, de desarrollo de carbonatos en estos actos de basamento. Estamos pensando que esto puede tener errores de 1.4 billones de barriles de recursos recuperados. En la Cuenca de Chocó, también tenemos en la Cuenca Onshore, tenemos algo de información, y también se ve cosas muy interesantes. Hay unos, unos trailers prospectivos muy interesantes en esta Cuenca, en la cual, realmente, no son dos, sino tres bloques que vamos a tener para TEAs, y, bueno, esas son áreas de estudio que van a complementarse con los estudios que nosotros estamos haciendo, y sabemos, por lo menos, que la formación TIO en la Cuenca de Chocó, pues, es una de las formaciones que el mejor contenido, o mayor contenido de materia orgánica tiene. Entonces, las posibilidades, realmente, son muchas. Es cuestión, realmente, de poder entender un poco mejor la geología de la Cuenca. En este caso, estamos hablando de unos 231 millones, perdón, de barriles de recursos protectivos. Y eso sería, referente, pues, a TEAs, ahora, los 20 bloques que tenemos, que estamos ofreciendo para contratos de exploración y producción, comenzando con el Valle Inferior del Magdalena, y en el cual, pues, se ven unas oportunidades muy interesantes, asociadas con el Honey Wall, de fallas de caballamiento, y con el fútbol también, y otras oportunidades asociadas a fallas, asociadas a los diapilos de lodo. De hecho, pues, una de las anomalías que vimos en el ciclo San Jacinto y en el Valle Inferior, pues, va a ser, vamos a tener un reprocesamiento especial, y seguramente una adquisición címica, precisamente, para poder entender la posibilidad de estas trampas contra estos diapilos de sal. Perdón, de lodo. En este caso, tenemos en el Valle Inferior, vamos a tener 5 bloques, y podemos hablar de 1.3 TCS de gas para estos bloques. En cuanto al Valle Medio del Magdalena, pues, sabemos que es una puente más madura, en algunas partes también emergente, pero también con muy buenas posibilidades, realmente, pues, están, pues, de nuevo, del Honey Wall, del Fútbol, de estas fallas de inversas, y realmente, pues, hay posibilidades aún para el terciario, y obviamente para el tretazo. El tretazo todavía necesita, pues, estudios, pero vemos que aquí todavía hay posibilidades para esta cuenca. Tenemos dos bloques que estamos, estaremos ofreciendo, con las posibilidades de 1.172 millones de barrios de recursos productivos. En el Valle Superior de Magdalena, que también sabemos que es una cuenca, pues, más madura, en partes emergentes, pero aún hay posibilidades para la formación caballos, para la formación monserrate, en los lados, el Honey Wall o Fútbol de las fallas, o asociados a otro tipo de estructuras. Vemos acá, inclusive, para el caso de, tenemos unas anomalías que se han podido mafiar como actos de basamento y con la formación onda, por encima, con un cierre en cuatro direcciones, algo similar, digamos, a lo que ha sido el campo de Andalucía. Aquí vamos a tener tres contratos y el estimado que tenemos es de 331 millones de barrios. Y para los llanos, pues, obviamente, es una área mucho más madura también. Estamos ofreciendo una serie de bloques acá, asociados, pues, a las, primero, pues, a las fallas, a las trampas típicas de los llanos relacionadas con estas fallas antitéticas. Pero también tenemos oportunidades con, después, pues, a los nuevos conceptos y a los nuevos descubrimientos que ha habido en el llano y que realmente, pues, tienen un componente, pues, estratigráfico muy interesante. Con esto termino lo que es el cuarto ciclo del 2021. Este es el mapa resumen donde muestran los TEAS, la localización de los TEAS en este color linda o morado y con naranja los bloques de exploración y producción que estaremos ofreciendo. Paso también a mencionar lo que ya también se ha mencionado el doctor Zamora, y es nuestros planes para el, que se ha denominado Plan 2040 y que va a estar directamente enfocado a Cuenca Frontera. Las Cuencas Fronteras donde vamos a estar concentrando los estudios, pues, se muestran acá en el mapa. Empezando, pues, por el Occio, tenemos la Cuenca Colombia, la Cuenca Guajira, el Sinu Occhor, Guajira, pues, tenemos Onshore y Occhor, Sinu San Jacinto, la Cuenca de Urabá, el Chocó, el Fonchor y Occhor, y el Tomaco también, el Fonchor y el Occhor. Por el lado de la Cuenca, tenemos la Cuenca de la Viltana, y también Caguay. Realmente, lo que es lo que queremos acá es poder concentrar los estudios, así como se dijo anteriormente, lo que queremos es poder, junto con la industria, con las agremaciones, con las universidades, que nos orienten al tipo de información que tenemos que ir adquiriendo poco a poco en estas cuencas, y por eso se ha conformado lo que hemos llamado el Comité Consultivo, que se creó aproximadamente hace unos cuatro o cinco meses, en el cual, pues, forma parte las agremaciones como la ACP, la ACP, la Asociación de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, tenemos el Servicio Geológico también, las universidades de Caldas, la Universidad de Los Ángeles, la Universidad Nacional, en fin, todas las universidades que, de alguna manera, están vinculadas con el área de geosciencias. Interesante, porque estas cuencas solteras, de acuerdo, pues, al último estudio que tenemos de J. Tufán, que se realizó, pues, el año pasado, para todas las cuencas sedimentarias del país, pues, muestra una posibilidad de aproximadamente 3.1 billones de barriles de crudo equivalente en estas cuencas fronteras. Si comparamos esa cifra, digamos, con la cifra total que tenemos para el país de 6.75, vemos que casi la mitad estaría realmente concentrada en estas cuencas fronteras y que, obviamente, pues, necesitan estos estudios adicionales. esto solamente para mostrar este triángulo de Cud, que es promovido por el Colorado School of Mines y que muestra, digamos, cómo este triángulo comienza con la parte más va a proporcionar la parte más regional y es el conocimiento de la cuenca y poco a poco con los diferentes estudios pues ya nos vamos al tema de plays, al tema de leads, de prospectos y para cuando ya terminando, cuando ya se quiere, pues digamos, un portafolio de oportunidades y de prospectos listos para la temporada. Entonces, en la base, como vemos acá, estamos enfocándonos en lo que es el estudio de la información regional, hacer un estudio de realmente contar qué se tiene, qué día falta, tratemos de, tratando de buscar con ese comité consultivo cuál sería la tecnología, la tecnología que debemos usar, obviamente, el dato más avanzado en sensores, en cuestiones de poder visualizar columnas estatigráficas, afloramientos, usando drones, en fin, todo lo que realmente podamos llevar a cabo para poder tener un mejor entendimiento de esta cuenca frontera. Y ya para terminar y lo cual también había sido un compromiso para esta tercera cumbre, es el lanzamiento de esta revista que hemos denominado ANH Plan 2020, Aportes a la Exploración de Locaturos en Colombia. El objeto de esta revista, mediante el convenio 785 de 2019 y 400, es precisamente promover, hacer esta interacción técnica científica técnica científica científica con los con todo el gremio digamos petronero y que podamos realmente publicar artículos que sean realmente pues de la relevancia que se tiene. Entonces, digamos que para este primero edición, que por el momento es digital, estamos publicando cinco de los mejores trabajos que se han desarrollado dentro de la vicepresidencia técnica desde la creación obviamente de la ANH. Y de aquí en adelante la idea es que todos estos proyectos, estos trabajos que se han hecho y los que se harán a través de mis ciencias, a través del comité constructivo, puedan seguir poco a poco ciertos publicados en esta revista. Con esto termino mi presentación, le doy paso a la doctora María Jimena para su presentación. Muchas gracias. Gracias, Carlos, adelante doctora María Jimena. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por permitirnos tener este espacio para contarles qué estamos haciendo en la agencia y puntualmente cómo estamos trabajando desde la vicepresidencia Asignación de Ares. Voy a compartir una presentación que tengo como soporte. ¿Me pueden confirmar si ya la están viendo? Sí, ponla en modo presentación, la estamos viendo. Ok, perfecto. Bueno, como lo decía el doctor Zamora, esta vicepresidencia pues fue de las primeras en tomar ajustes importantes para lo que estaba sucediendo en este 2020, primero pues con una crisis de precios y luego con todo el tema de la pandemia y lo que esto significó para nosotros. Teníamos este tercer ciclo que estaba planeado y estaba arrancando preciso en la misma época en la que tuvimos esta coyuntura de precios y pandemia, entonces significó un tercer ciclo que muy rápidamente analizamos, identificamos dónde estaban los puntos que debíamos mejorar y agilizar para que fuera parte dentro de este, dentro de esta nueva realidad en la cual estamos todos en este momento. Entonces, lo primero que identificamos es que teníamos un volumen de áreas importantes que ya habían hecho parte del ciclo 1 y 2 de la agencia, que deberíamos hacer concordancia y concurrencia, pero por la coyuntura que estamos viviendo, especialmente por la pandemia, hicimos un ajuste a los términos de referencia, entonces simplemente dejamos un anexo en el cual las empresas podían manifestar interés en alguna de ellas y solo sobre esas se iban a realizar todos estos procedimientos. Para de esta manera, tanto el personal de la agencia como las autoridades locales con las cuales nos íbamos a sentar a trabajar a través del procedimiento de coordinación y concurrencia, fuera lo más ágil y efectivo posible. Al mismo tiempo, pues se mantenía la solicitud de incorporación de área dentro del proceso, eliminamos la obligación de adquirir paquetes de datos para ser parte del proceso, esto también permitió que fuera un proceso mucho más ágil, y sencillo. Este tercer ciclo, como lo dijo el doctor Zamora, pues nos dio grandes enseñanzas al equipo y satisfacciones al tener un ciclo hoy ya cerrado con un procedimiento de coordinación y concurrencia que se realizó de manera virtual y manera ágil con 16 empresas, especialmente una nueva que llega al país para ser parte de estos procesos. Hoy ya podemos decir que tenemos cuatro contratos listos y en trámite de firma ante la agencia. Estos cuatro contratos pues representan una inversión de más o menos 40 millones de dólares al país. El doctor Zamora lo dijo anteriormente, pues es un logro para, no solo para la agencia, sino para el sector, mantenernos activos, lograr un ciclo en este escenario nos ha permitido aprender mucho de lo que va a ser este cuarto ciclo dentro de la agencia. En este, en este nuevo, en este, en este tercer ciclo es importante resaltar, como el doctor Zamora ya lo dijo también, el tema del blockchain. Un ajuste importante que teníamos que dar era, pues dar este salto a la virtualidad, pero pues entendemos que esta virtualidad tiene que ir enmarcada en la seguridad jurídica que todos estos procesos requieren, tanto para las empresas en transparencia y seguridad, como para la agencia y las entidades que hacen parte, o están vigilantes del desarrollo de todos estos contratos. Por eso, realizar el tema de blockchain como piloto de la primera audiencia de presentación de ofertas fue un reto para la agencia, pero también para las empresas que hicieron parte, empresas que estuvieron muy comprometidas en entender cuál era esta herramienta, reconocer fácilmente los beneficios que esta herramienta traía, no solo para ellos, sino también para nosotros, y fue un éxito toda vez que logramos obtener la presentación de las propuestas a través de blockchain, en la audiencia pública pudimos visualizar todo el proceso desencriptado de las mismas y pudo ser de la manera más transparente posible, tanto para las empresas como para la agencia. Entonces, de ese espacio logramos aprender que es una herramienta que no solamente se debe mantener en esta coyuntura del mundo en general, sino creo que se va a mantener en la agencia porque nos permite agilidad en los procesos, permite a las empresas conocer y realizar actividades de cualquier lugar del mundo con la seguridad y la tranquilidad que esta herramienta que es el blockchain ofrece. Para el ciclo cuatro, un poco partiendo de lo que ya aprendimos en el tercero, nos dimos cuenta y hemos venido pues escuchando lo que la industria ha dicho y en los espacios como este en los cuales se ha discutido, que es necesario un nuevo reglamento de contratación, el marco jurídico sobre el cual los contratos de la agencia se desarrollan. Estamos trabajando de manera articulada toda la agencia con el objetivo de tener una propuesta para ser puesta sobre la mesa y realizar espacios con la industria y con todos los interesados en estos temas para construir de manera conjunta un excelente documento que nos permita un poco mantener esta línea de entidad pública, pero con un enfoque privado que es la agencia y sobre todo escuchando a nuestros aliados que son los inversionistas que llegan a la agencia. Eso significa una simplificación en los términos de referencia, hacerlo más ágil, tanto para las empresas como para la agencia en el seguimiento que más adelante pues Alejandro les contará cómo se desarrolla. Un proceso de selección más expedito donde identifiquemos los hitos sobre los cuales debemos trabajar y de esta manera ir ahorrando tiempos en los espacios en los cuales se van desarrollando estas asignaciones y lo más importante es una construcción conjunta con la industria y los otros interesados. Como lo decimos aquí, la agencia no quiere construir simplemente para firmar contratos, sino también sabemos que esto es una herramienta que nos vuelve competitivos en el sector. Desde la vicepresidencia de asignación de áreas lo tenemos muy claro, que debemos trabajar para que de esta manera podamos generar promoción del país y podamos generar expectativas para llegar a invertir en nuestros recursos y en el desarrollo de los mismos. Entonces, estamos comprometidos de esta manera con una herramienta para desarrollar. Otro punto importante que el doctor Zamora también ya comentó, pues son los proyectos pilotos de investigación. Esto es PPI, que es un proyecto del gobierno nacional donde la agencia tiene un rol muy importante, pero un rol que hace parte de todo este engranaje articulado por el gobierno nacional. Nosotros desde la agencia aportamos nuestro conocimiento en el desarrollo de contratos, pero particular en este, en este tuvimos que hacer un ejercicio diferente y es empezar a entender que esto era un contrato de condiciones especiales, donde lo que se busca acá y lo que queremos primar es el conocimiento que el desarrollo de estas actividades nos van a dejar para tomar decisiones a futuro. Entonces, esto nos llevó a generar un contrato diferente. Estos contratos no hacen parte del PPA, no hacen parte del desarrollo habitual de la agencia en asignación de bloques y todo este ejercicio nos llevó a conocer muy bien cómo se tienen que desarrollar, entender muy bien cómo con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio del Interior hacemos parte del todo junto con ANLA y de esa manera hemos venido trabajando de manera articulada como un proyecto muy exitoso en el desarrollo de una articulación y un manejo y un funcionamiento exitoso dentro del gobierno nacional. Creo que ha sido un trabajo en equipo excelente y la agencia ha puesto su conocimiento sobre la mesa todo el tiempo. Este proceso de selección de contratistas, como lo dije, pues arrancamos en octubre. Es un proceso realmente corto, toda vez que arrancamos con los términos de referencia inicialmente en octubre, ya tenemos una publicación de mapa de tierras, tenemos tres empresas habilitadas para presentar propuestas dentro de nuestra primera ronda de adjudicación de estos tipos de contratos. La primera empresa que le apostó a un proyecto fue Ecopetrol, Ecopetrol en este momento ya tenemos una propuesta que ya fue evaluada y ya fue publicada por la agencia. Estamos en el trámite de llegar a este hito del 25 ya es la adjudicación de de la propuesta que se presentó en el primer ciclo. En el segundo ciclo tenemos una nueva ventana en la cual las empresas se podrán habilitar si llegaran a haber más interesados en los cuales en desarrollar estos proyectos de tanto interés para el país y en esta ventana podrán habilitarse nuevamente y presentar propuestas y agotaremos todo el procedimiento que esperamos tenerlo entre diciembre del 2020 y enero del 2021. Entonces en este momento tenemos claro que arrancamos con un proyecto y esperamos la segunda ventana nuevas, nuevos interesados para desarrollarlos. Estos proyectos se van a desarrollar en dos cuencas, se pueden desarrollar en dos cuencas, en la Cesar Ranchería y en Valle Medio del Magdalena. En este momento el proyecto de Ecopetrol está en el Valle Medio del Magdalena y lo más importante es que como lo explicaba estos contratos no son del régimen habitual de la agencia sino tienen un desarrollo adicional sobre todo el relacionamiento con comunidades de temas de transparencia en los cuales es súper importante destacar que los contratistas no simplemente van a desarrollar una actividad en el país sino nos van a proveer a todos insumos importantes, por lo tanto el seguimiento del contrato es un conseguimiento mucho más detallado, un suministro de información diario en el cual vamos todo el tiempo conociendo el desarrollo de la actividad a través de este centro de transparencia que es algo también que estos contratos tienen de manera especial y por otro lado tenemos un plan de beneficio a las comunidades adicional que se llama participación económica de las comunidades por cada uno de los proyectos en los cuales se van desarrollando. Todos estos plus hacen que sean unos procesos importantes y en el cual el país va a poder estar junto con la agencia y las demás entidades que hacemos parte de este proceso evaluando y haciéndole seguimiento al desarrollo de los mismos y eso es el mensaje que me gustaría dejar en este punto que es un proceso transparente abierto en el cual todos van a poder participar y todos van a poder conocer de manera directa la ejecución de los mismos y por último y de los temas creo que más importantes y por lo cual no estamos hoy acá y tenemos una industria establecida en el país es la promoción. Tenemos claro que nuestro papel es seguir siendo atractivos, solventar esta crisis, aprender de ella y mantenernos en el mercado como un atractivo de inversión. Este año pues nos tocó hacer una modificación importante de los escenarios en los cuales íbamos a participar, escenarios que se estaban planeando de manera presencial, lo hicimos de manera virtual pero nos dimos cuenta que es una forma muy efectiva y eficiente de hacer. Empezamos a pautar en medios internacionales para generar todo el espacio que hoy podemos tener y al mismo tiempo participamos en buena cantidad de espacios interesantes para traer esta inversión. Creo doctor Zamora que desde la vicepresidencia de asignación de áreas este es como un breve resumen de lo que estamos haciendo. El mensaje final es estamos aquí, Colombia está vigente, tenemos muy buenos indicadores y estamos trabajando para hacerlo lo mejor posible y de la mano de la industria seguir construyendo estos insumos para el país. Muchas gracias doctora María Jimena, damos paso a Alejandro Niño quien nos va a hablar de todo lo que ha sido el trabajo reciente y las mejoras que se han introducido para mejorar el servicio, el control de los contratos, los trámites y lo que es el seguimiento a los programas en beneficio de las comunidades que son de la mayor importancia. Doctor Alejandro, adelante. Gracias doctor Zamora, buenos días para todos los asistentes a esta tercera cumbre, un evento como ya lo han mencionado, que ha traído a todos los intereses de la industria y con una muy buena presentación de la situación actual del sector y las perspectivas. También buenos días a todos los colegas panelistas. Voy a apoyarme en una presentación. Marcial, ¿están viendo? Sí, adelante. Perfecto. Bueno, desde la vicepresidencia de contratos vamos a tomar estos cuatro puntos en nuestra presentación. Se refieren primero a los resultados de las medidas adoptadas por la ANH frente a la crisis. Segundo, los trámites de gestión contractual y es un ejemplo de la administración de los activos que generan y concentran todo el valor en la exploración y exportación de hidrocarburos. Tercero, y ya mencionado por el doctor Zamora, cómo ha sido la evolución de la estrategia de articulación institucional para el manejo de conflictividad. Y cuarto, un ejercicio conjunto fundamental para este momento y la situación actual del diagnóstico de los programas en beneficio de las comunidades. En el primer punto, hemos tenido los siguientes impactos con las medidas adoptadas por la ANH, particularmente en el acuerdo 01. Nos permitió el aplazamiento de las inversiones y actividades en 21 contratos referentes a 32 pozos exploratorios. Actualmente tenemos solicitudes en análisis, un total de ocho solicitudes y un total también de seis pozos o actividades de perforación suspendidas, que nos llevan a tener una expectativa muy importante para lo que va a ser el año 2021. Este tipo de medidas permitió flexibilización en los planes de inversiones de las compañías y también la continuidad a tener en plazo de la actividad. En cuanto a sísmica, actualmente tenemos un impacto de alrededor de 489 kilómetros de sísmica, dos de equivalente, para tres contratos. Continuamos el análisis de otras solicitudes que pueden llevarnos incluso a que se hayan aplazado alrededor de 900, la adquisición de 900 kilómetros de sísmica para el año entrante. Estas mismas medidas de flexibilización nos permitieron ampliar el espacio para que las compañías desarrollaran sus programas de evaluación y lo mismo frente a declaraciones de comercialidad en un total de 16 programas de evaluación y cuatro declaraciones de comercialidad. Estas medidas han un impacto directo en lo que ha sido el desarrollo de la actividad exploratoria y lo que se identifica como la actividad ejecutada frente a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Como ya fue presentado durante el año 2019, la actividad exploratoria logró una perforación de 48 pozos de los 55 propuestos. Para 2020, en el caso de pozos exploratorios, llevamos 13 pozos reclutados. Existen en este momento 13 en perforación y programados para el final año dos pozos más. El número de 32 pozos se encuentran en análisis que ya mencioné y los que se encuentran suspectivos nos permiten prever un plazamiento para el año 2021 importante en el número de pozos y que nos va seguramente a permitir alcanzar la meta establecida para 2021 con un elemento muy importante y es la necesidad de coordinación. Esa necesidad de coordinación tiene un elemento principal en el acuerdo gobierno-industria, del cual venimos haciendo parte de los gremios, particularmente la ACP, el Ministerio de Minas y Energía, la agencia, y nos reunimos mensualmente de manera que podamos prever y programar cuáles son las actividades que se van a realizar en los próximos meses y particularmente durante el próximo año. Las medidas de aplazamiento de flexibilización adoptadas con el acuerdo 01 hacen entonces que se presente un reto importante de coordinación para el año entrante. Precisamente ese va a ser el contenido de la agenda del próximo AGI, de acuerdo, de la reunión de acuerdo gobierno-industria que vamos a llevar a cabo durante el inicio del mes de diciembre con la programación, lo que va a ser la actividad de perforación durante el año 2021, de manera que podamos hacer una planeación e interacción importante con las autoridades ambientales, particularmente con ALDA, también con las autoridades de consulta previa, el Ministerio del Anterior y la Elección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y así asegurar que exista un soporte suficiente tanto en materia de licenciamiento de permisos ambientales como en materia de avance de consulta previa que requiere cumplir con el compromiso de las actividades que se extendieron, cuyo plazo se extendió para 2021, y también con los que estaban inicialmente programados dentro de los contratos para este mismo año. Este mismo ejercicio se hace también para el año 2022, como ustedes lo ven en la gráfica del lado izquierdo de la pantalla, también con una meta de 60 pozos exploratorios para el año 2022. En cuanto a la actividad sísmica, el año pasado tuvo una muy importante adquisición sísmica que digamos abordó buena parte de los metas y de los referentes de planeación para el cuatrienio, sin embargo por la misma situación y coyuntura del presente año, el avance ha sido de 282.8 kilómetros a octubre de este año, de una meta de 1.400. Actualmente tenemos el impacto que mencionaba de alrededor de 630.000 kilómetros aplazados para el entrante, que pueden subir digamos a 900 kilómetros, de manera que también tenemos un reto importante de planeación y coordinación para lo que va a ser la actividad de adquisición sísmica durante el año 2021. Un elemento muy importante del acuerdo 01 fue retomar la flexibilización en cuanto a garantías de cumplimiento. Ustedes conocen la reducción de garantías de cumplimiento permite para aquellas compañías que tienen aplancado la emisión de garantías en sus cupos de deuda, una reducción significativa en cupos de deuda que le permite a su vez orientarlas a a inversión y por otra parte para las compañías que requieren otorgar colaterales, liberación de caja fundamental pues para la época que estamos viviendo y atravesando en el sector. Esto implicado en cifras para al corte del mes de octubre de alrededor de 76 millones de dólares liberados que impactaron 22 contratos y actualmente estamos en trámite de otros siete contratos en análisis que representan ocho millones de dólares adicionales en liberación de cupos de garantías. Un elemento que introdujo el acuerdo 02 de 2020 fue la flexibilización en los términos de ejecución de los programas en beneficio de las comunidades orientados particularmente a la mitigación de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Estas medidas permitieron que a través de siete programas en beneficio de las comunidades orientaran recursos por más de mil millones de pesos para la atención de la emergencia tanto en medidas sanitarias, de alimentos sanitarios como también elementos y apoyo de sostenibilidad de las comunidades y de alimentación. En el segundo punto, pasando después de los resultados de estas medidas que hemos tomado de manera coyuntural y por la atención de la crisis, quisimos presentar hoy cómo funciona el seguimiento y la administración de los contratos de hidrocarburos en la agencia. Este país recoge las solicitudes que nos presentan las compañías particularmente a las diferentes gerencias que componen la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos. Los números que aquí se presentan no incluyen, por ejemplo, la revisión de informes y ahora al final les presentaré los números, cómo se multiplican cuando estamos incluyendo informes, pero sí ilustran el contenido fundamental de cuál es el rol que tenemos en la vicepresidencia. La mitad de nuestras solicitudes se refieren a temas socioambientales, cerca de un 38-40% asuntos de exploración y un 12% en relación con producción. La estrategia que hemos llevado a cabo para atender estas más de mil solicitudes, independientemente, como mencioné, de los informes y trámites propiamente contractuales y estudios, por ejemplo, de garantías, ha sido, primero, contar con un equipo de gerencia con conocimiento y experiencia directa en la NH, que ha tenido un gran apoyo en las tres áreas, seguridad de comunidades y medio ambiente, en exploración y producción, que permiten que en este momento la atención de las solicitudes lleve una armonía frente al ritmo que lo exige la actividad. Asimismo, concentramos nuestra actividad en dos frentes. El primero, la atención de la crisis, dándole prioridad a lo que fue el análisis de acuerdo 02, con los resultados que ustedes ya vieron en los dispositivos anteriores. Y segundo, con el análisis de casos, primero, con mayor tiempo y segundo, con mayor complejidad, de manera que permitiera abordar soluciones, asuntos que venían con un mayor tiempo de análisis dentro de la entidad. Esto permitido mejoras en el tiempo, en el tiempo en la respuesta, en la consolidación, por ejemplo, de criterios de análisis. Esto estuvo, por ejemplo, de la mano con la reactivación del comité de contratos de hidrocarburos como un elemento al interior de la agencia, donde discutimos los criterios y las líneas de análisis. Y en los casos en los cuales hemos requerido elevar las situaciones ante el consejo directivo como un máximo autoridad de la agencia, así lo hemos hecho, de manera que tengamos elementos que le permitan a la industria tener una seguridad respecto a las líneas de decisión que está tomando la agencia en administración de los contratos. Como resultado de este análisis, en cuanto a la actividad de gestión contractual, en el cual la mitad está concentrado en temas socioambientales, hemos adoptado una estructura para la gestión del entorno y relaciones interinstitucionales que está basada en lo que en su momento fue un diagnóstico de la estructura de la agencia en el año 2010. Esto nos permitió concentrar en un equipo vinculado a la alta dirección de la entidad para la coordinación de esta articulación interinstitucional con todas las entidades del sector y que tienen relación con el sector. Y segundo, en el área de comunidades y medio ambiente, concentrar la actividad en el seguimiento contractual, en la atención a las situaciones que generan impacto en el, en la suspensión o no suspensión de los contratos y particularmente como lo vamos a presentar en los programas en beneficio de las comunidades como obligación principal dentro de los contratos de exploración y producción de hidrocarburos. En lo que se refiere a la articulación institucional para atender la conflictividad y para asegurar la presencia del Estado en los, en las áreas donde existe actividad de hidrocarburos en el país, hemos establecido convenios que se articulan en primera línea a través del Ministerio de Minas y Secretaría y particularmente la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio, en la coordinación directa con la ANH, asegurando que las entidades que tienen injerencia en la actividad y presencia en los territorios, desarrollan sus competencias para la atención de la conflictividad, en tres líneas principales, la prevención, la atención y la transformación. Desde esa línea hemos establecido convenios principalmente con el Ministerio del Interior, a través del Ministerio de Relaciones Políticas, de Participación y Igualdad de Derechos y la Autoridad Nacional de Consulta Previa, que se encuentran en ejecución. También lo hemos suscrito con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, con quien estamos elevando ese nivel de coordinación y de planeación con reuniones periódicas que permitan hacer seguimiento de los temas contractuales, con el Ministerio del Trabajo, que ha tenido un muy importante rol en la atención actual de las situaciones de conflictividad que se han generado en tiempos recientes en diferentes áreas del país y con que estamos articulados a través del Ministerio de Energía. Y ya lo hemos mencionado en la exposición anterior con la Unidad del Servicio Público de Empleo, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia, de manera que permitan hacer de manera concreta una articulación inteligente que asegure el desarrollo de las competencias de cada una de las entidades y su presencia en los territorios con exploración y producción de hidrocarburos. En el centro de esta actividad hemos concentrado dos sistemas de información fundamentales. Uno, la continuidad del sistema de información geográfica de la estrategia territorial de hidrocarburos, conocida como CIGET, es donde las compañías y directamente las empresas están alimentando la información con alertas tempranas, movidas de hecho que están presentes en el territorio, y con un observatorio a través de una alianza con la firma TROS, en la que hemos articulado no solamente la visualización de todas las situaciones que se presenten en el territorio nacional, sino también con analítica de datos y con los sistemas de información disponibles en los diferentes territorios, y actualmente con relación en tres áreas, donde se están desarrollando los proyectos pilotos de investigación integral y también en el departamento del Putumayo. Esto nos permite, dando acceso también a las diferentes entidades con las que tenemos interacción, tener permanentemente información respecto a las actividades y las situaciones que se puedan presentar de conflictividad, de manera que se asegure la prevención, la atención y la transformación de estas situaciones frente a las comunidades. Un elemento principal desde el inicio de las actividades que hicimos durante este año, fue retomar todo el ejercicio de lo que ha sido el programa en beneficio de las comunidades y la información que se ha generado a partir de los proyectos. Esto estuvo basado en complementar y fortalecer el equipo que venía trabajando en el programa en beneficio de las comunidades, de manera que pudiéramos recoger en un informe, y va a estar disponible a toda la industria, a todo el público, en la página web de la entidad, denominado Informe 2004-2020, Programa de Beneficio de las Comunidades. ¿Qué encuentran ustedes en este informe y qué van a poder encontrar? Que de los 370 contratos que han ejecutado, Programas de Beneficio de las Comunidades, hemos logrado inversiones alrededor de 857 mil millones de pesos, de los cuales la mayoría, 707 mil, corresponden a los primeros contratos, aquellos que únicamente tenían definidos términos y condiciones para la ejecución de estos proyectos, 125 mil millones para aquellos que están recibidos bajo acuerdo 5, sin anexos particulares, y 24 mil millones de pesos referentes a los contratos que tienen definidos anexos, como el anexo F, anexo D, anexo E, en los cuales se detallan las actividades a realizar y los montos de inversión para programas que benefician las comunidades. Esto ha impactado a un número aproximado de 8.7 millones de personas a través de 4.283 proyectos, de los cuales cerca del 89-90% están ya totalmente ejecutados y con el 10%, 11% restante en ejecución. Para facilitar el acceso y parte del ejercicio que estamos haciendo es de seguimiento contractual y este es un primer elemento de publicación que hacemos para toda la industria, toda la sociedad, incluimos dentro de la página web de la ANH un tablero de control para hacer seguimiento a la ejecución de los programas en beneficio de las comunidades que va a permitir el acceso a información consolidada por departamento, por año, tipo de programa de beneficio de la comunidad y clasificado por los diferentes operadores que no han venido ejecutando. A esto se suman dos elementos adicionales y es primero la presentación actualmente de información de la ejecución de las medidas de mitigación, como ustedes verán en la página web también disponible lo que tiene que ver con el aplazamiento de inversiones. Segundo, estamos trabajando finalmente en una consolidación de reporte del estado actual de los contratos con un mayor detalle que han encontrado ustedes disponible al corte de octubre, que estará también publicada en la página web y un elemento principal es la necesidad de facilitar el reporte de administración de información de seguimiento contractual. Para eso iniciamos un piloto en las próximas semanas en el cual los programas de trabajo de explotación serán presentados a través de un aplicativo web que permita ir avanzando tanto para las compañías como para la ANH en facilitar la interacción en el reporte de información de lo que serán los costos, inversiones y programas en beneficio de las comunidades para los próximos años. Esta es en un muy buen resumen la actividad que hemos venido desarrollando desde la BSH, concedores que en la administración de los contratos, tanto para las compañías como para la entidad, resulta concentrado el valor de toda la actividad y así mismo pues con un compromiso muy grande que se lleven a cabo tanto los compromisos como el desarrollo de los campos de explotación y producción de hidrocarburos. Muchas gracias doctor Alejandro por esta presentación de lo que consideramos es el núcleo de nuestra administración, cual es el prestar un buen servicio de administración para las operadores y sobre todo un buen servicio de información y seguimiento para las comunidades. Ahí está el núcleo de nuestro trabajo, ahí no nos podemos quedar atrás y estamos avanzando fuertemente. La última presentación estará a cargo del doctor John Fernando Escobar y está orientada a lo que es digamos la última etapa de la cadena, cual es la medición de la producción, el seguimiento de las operaciones, la fiscalización y el recaudo de los derechos económicos y las regalías, que es el fin último de estas actividades para el Estado. Entonces el doctor John Fernando nos contará cómo estamos poniéndonos al día de un buen rezago que recibimos y adelantándonos a la una transformación tecnológica para estar prácticamente operando en tiempo real. doctor Escobar. Muchas gracias doctor Zamora, muchas gracias a todos por estar acá y en estos espacios en los cuales tenemos oportunidad de contar no solamente esta visión, lo que estamos haciendo, sino también unos retos que se desencadenan de muy corto plazo y otros de mediano plazo. Me voy a apoyar en una presentación. les ruego el favor que cuando la vean me informen. Ya, se está viendo. Perfecto. Entonces hemos titulado esta presentación El salto tecnológico y sus retos porque si bien la NH implementa tecnologías y tiene algunas tecnologías que están muy maduras, hay otras que de alguna forma se han rezagado y se han rezagado por el manejo de la información, porque la información en sí misma es un fin y un medio y dentro de esos medios muchas veces estamos acostumbrados a estar, no lo voy a llamar el rincón cómodo, sino el rincón seguro. O sea, que empiezan con pequeñas tablas que tienen 50 datos y alrededor de unos pocos años ya contamos 200.000, 300.000 datos. Entonces muchas veces reconvertirnos es riesgoso y de alguna forma lo inmediato mata lo importante. Pero en eso la NH ha estado avanzando, como bien lo decía el doctor Zamora, hay un reto muy importante que es desatrasar ese ese cuaderno y avanzar con paso firme a su futuro. La ley 2056 sancionada el 30 de septiembre de 2020 otorga a la NH la función, la fiscalización como función propia. Y en esa fiscalización como función propia estamos obligados también a implementar las mejores tecnologías que nos permitan hacer el seguimiento a los volúmenes fiscalizados. Y en eso pues hay una secuencia, una secuencia de actividades que empieza desde información que recolectamos e información que procesamos, analizamos y de alguna forma impulsamos para que se genere de una mejor forma y adicionalmente debemos gestionar. Y en ello obviamente empezamos con esa cadena, con ese eslabón que es el seguimiento a la exploración y perforación de pozos, dentro de los cuales la sísmica, la perforación, las pruebas iniciales y el complementamiento son partes fundamentales que están dentro de esa primera fase. Y en esa primera fase es obligatorio y mandatorio obviamente tener ese esa información no solamente bien recolectada, sino bien almacenada y disponible y disponible de una forma que sea eficiente. ¿Por qué? Porque en estos dos, en estos tres eslabones que siguen, que igualmente son mandatorios, donde tendríamos que el seguimiento a la producción con las pruebas extensas y la explotación comercial, la optimización del recobro con el workbook, el recobro mejorado, constituyen el core de la fiscalización de volúmenes y la generación de rendimientos para para la nación. Pero no podemos olvidar tampoco la suspensión y abandono, o sea, el cierre adecuado, el el seguimiento adecuado a estos procesos para que no incumplamos de alguna forma cualquiera de nuestras obligaciones en lo que tiene que ver con continuar esa secuencia. Y en eso pues obviamente hemos tenido una y unos avances. La industria del petróleo es una industria muy tecnológica y en esa industria tan tecnológica los usuarios y los actores van integrando tecnologías, pero esa integración de tecnologías no se hace como un gran propósito donde todos estamos juntos, sino que se hacen como por parte de iniciativas propias de cada entidad como ventaja competitiva. Y en ella el regulador debe seguir avanzando y el regulador debe estar muy atento a sus procesos para que esté en la frontera. Es por eso que como un llamado pues también de atención, un campanazo que nos da la actual pandemia, hemos estado desarrollando esa metodología y esos procesos para, por ejemplo, poder hacer visitas virtuales y capturar remota de la información. Entonces, uno de los ejemplos con este pequeño diagrama de flujo tendría que ver con las visitas virtuales. Entonces, la pandemia no se ha reducido el desplazamiento y ha reducido los ingresos. Eso no quiere decir que no la podamos hacer. Entonces, por ejemplo, en un diagrama muy sencillo que es fácil de utilizar, tendríamos que con un registro vía imágenes o video, consultando nuestras bases de datos, teniendo la plantilla de consulta, haciendo un recorrido de acuerdo al sentido de flujo, captando la información con algunos mecanismos de registro que deben ser seguros para el uso de instalaciones petroleras, con videoconferencias que nos permitan hacer la verificación de certificados, parámetros, tablas de aforos, y con un registro de esa información podríamos completar nuestra función misional. Y dentro de esa función misional hemos encontrado que entonces hay que avanzar en otros campos, en otros campos que no necesariamente hacen parte de los hilos conductores del negocio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el petróleo no está donde lo necesitamos, sino donde la naturaleza lo puso, donde esta evolución geológica del planeta Tierra y de nuestras cuentas lo colocaron, y eso está distribuido por todo el territorio nacional. A la derecha ustedes pueden ver un mapa, ese sería el mapa de las coberturas de redes celulares que hay en Colombia. Los puntos rojos es donde hay mayor densidad y mejor calidad la señal y los azules serían estas zonas frías, pero que aún tienen. Pero obviamente hay muchas zonas grises. ¿Por qué? Porque la información además desde recolectada debe ser transmitida. En una encuesta que realizamos con algunos de nuestros operadores se realizaron 50 encuestas y 39 de los operadores manifestaron que sí tienen medios para transmitir la información. Otros manifestaron no tenerlos desde el sitio, desde la locación, pero tienen formas analógicas o híbridas de transportarlos. Es decir, llevar un data logger y en un centro donde sí se tenga la señal, pues sencillamente transmitir. Eso indica que hay posibilidades y donde no las hay, pues también podemos avanzar en mecanismos de transmisión vía satelital, porque estos costos que antes eran prohibitivos, pues han ido bajando y ya tenemos mecanismos de transmisión sencillos. Entonces eso también nos lleva a que podemos tomar el dato y el dato puede llegar, pero también hay forma de llegar al dato. Y esto está relacionado con lo que ya comentaban los vicepresidentes anteriormente y algunas de las conferencias que se han dado en estos días y tiene que ver con la percepción remota. La forma de registrar información que se encuentra distante de nosotros en que haya un contacto físico entre el observador y el objeto observado y para ello les muestro esta pequeña secuencia. Aquí tenemos una imagen Sentinel de cerca del centro de la ciudad de Medellín. Estas imágenes Sentinel son gratuitas y tienen una definición de píxeles de 10 metros. Pero tenemos una gran secuencia con casi 12 años de historia de satélites de alta resolución, satélites con resolución de 60 centímetros de celda y con varias franjas. No solamente traen el espectro óptico, es decir, invisible azul, verde y rojo, sino que también traen el interrojo. Y eso nos va a permitir que en esa secuencia temporal podamos encontrar fenómenos como este. Objetos que antes no estaban y que ahora no estaban y que ahora están. Por ejemplo, ese es un avión que colocaron allí para que los niños jueguen, pero podría ser un tanque, una línea de flujo o un contraposo. Igualmente, esto nos permite ver en el infrarrojo o interpretar lo que se ve en el infrarrojo que separa el mundo biótico del abiótico, separa las masas de aguas de las que no son, la vegetación quemada en la que no está, la presencia de anegamientos. Y eso ya mejora lo que es nuestra percepción espectral y la interpretación de los fenómenos. Y eso haciendo un zoom, pues, planteamos un caso como este. Entonces, ya aquí vemos las cosas desde muy cerca. Por ejemplo, en una cancha de tenis logramos ver los surcos que se hacen sobre el ladrillo. Pero hoy en día tenemos satélites que inclusive tienen resolución de 25 centímetros. Como ustedes vieron, aparece un cambio, ¿cierto? Hay un edificio nuevo. Es mucho más claro el trazado. Las canchas cambiaron. Pero ustedes verán, por ejemplo, cosas que no son, que uno diría, de un satélite no se van a ver. Por ejemplo, las mallas de las canchas. Pero las mallas de las canchas no se ven. Lo que se ve es la sombra que ellas proceden. Y en el infrarrojo podríamos también tener la percepción de lo que está frío, lo que está caliente. Y eso aumenta nuestras capacidades de percepción. Por lo tanto, la NH va a abordar un mecanismo de percepción remota. Estamos en la adquisición de las plataformas que nos permitan la sensórica digital con los satélites de mejor calidad. En procesos que se pueden hacer en forma telescópica, como ustedes vieron en esta secuencia de video, podemos ver desde tanto como ver a todo Colombia, aproximarnos telescópicamente con tamaño de celda 10, tamaño de celda 1 metro, tamaño de celda 30 centímetros, hasta ver los detalles. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes que fueron facilitadas por compañías que ya proveen estos servicios en Colombia. Y como verán ustedes, localizar un objeto sobre el espacio geográfico no es un problema. Detectar lo que tiene ese objeto tampoco es un problema. Pero inclusive, como verán a la derecha, esa imagen no es de Colombia, esa imagen es del campo Bucchinera, Oklahoma. Hasta de noche podemos detectar. ¿Por qué? Porque hay franjas del infrarrojo y franjas del radar que sencillamente no son afectadas ni por la nubosidad ni por la oscuridad. Un ejemplo de esto también sería esas secuencias temporales. Este es el campo Castilla, una imagen de 2015. Pero observen que si vemos la misma zona en el 2020, vamos a ver que por ejemplo aquí aparecieron unas locaciones, por aquí aparecieron unas piscinas, pero también podemos observar la efectividad del crecimiento de esta vegetación. Esta vegetación antes era una vegetación más plana, más rala y ahora es una vegetación con una estructura bastante importante. Pero igualmente cuando miramos en más detalle con la resolución, por ejemplo, podemos buscar pozos. ¿Dónde están los pozos? De nuestros inventarios y sobre esos inventarios ubicar las huellas que sobre la naturaleza dejaron esas operaciones. Entonces esto va a ir aumentando nuestra capacidad de reaccionar rápido, de manejar información, de tener unos bancos de información que van a ser muy importantes, pero también unos bancos de información ante los cuales nosotros debemos ejercer nuestra función porque en lo que tiene que ver con el procesamiento de la información de producción, la fiscalización de los volúmenes producidos, es posible que tengamos que recorrer a otras tecnologías como las tecnologías de telemetría y seguimiento remoto con cámaras 360 grados o visitas apoyadas en drones. Y en eso ya no, pues ya no estamos hablando de lo que queremos hacer, sino que ya lo hemos hecho porque muchas veces hemos tenido que recorrer a mecanismos que no estaban ausentes, que estaban allí, pero no los habíamos organizado para que concurrentemente sacáramos un resultado. Ejemplo de esto es esta visita. Esta visita se realizó con una muy buena cooperación de la compañía y con filmación con el teléfono celular, mostrando la fecha del teléfono celular, siguiendo un guión. Habiendo hecho previamente una videoconferencia con los ingenieros encargados de la supervisión, se hizo todo el proceso de seguimiento, el seguimiento al laboratorio, todo el registro de la data. Y en ese registro de la data se cumplen todas las condiciones que tendríamos en una visita presencial. Igualmente con la cooperación de la compañía Párez, pues tuvimos esta visita en el cual ellos mismos con su drone hicieron el seguimiento con muy buena precisión, muy buen desarrollo y muy buen seguimiento de la secuencia de visita o de auditoría. Entonces en eso ya sabemos que las tecnologías están aquí, que son útiles, que están a disposición de nosotros para las necesidades que tenemos, pero igualmente están para que la industria tenga esos pasos cualitativos acompañados por el Estado, porque también tendríamos un Estado que responde más fuerte. Porque esto tiene que ir hacia los sistemas integrados y en los sistemas integrados hay dos determinantes. Uno son los centros de control. Antes se percibían los centros de control como estas estaciones ante los cuales teníamos monitores donde todo se veía. Hoy en día los centros de control, los centros de comando y control están migrando más al mundo virtual. O sea, una persona puede estar en un centro de control con todas estas pantallas o puede tenerlo en tu celular de acuerdo a un sistema de accesos y de roles. ¿Por qué? Porque ellos deben apoyar la toma de decisiones. Y la toma de decisiones apoyada en sistemas de información y la planeación apoyada en sistemas de información necesitan que los sistemas de información estén actualizados, que sean completos, pero también que sean rápidos. Entonces, frente a estos cuadros de control, debemos estar en capacidad de acceder a ellos y frente a eso procesar la información y procesarla rápidamente con aplicaciones como la que ustedes están viendo, que es todo el sistema. Y de hecho, esto que les acabo de mostrar lleva dos días de desarrollo, el sistema de seguimiento de todos los pozos que hay en Colombia. O otro que es un poco más antiguo, que se usa con mucha frecuencia en la agencia, que son los sistemas de seguimiento a la producción, mantener estas estadísticas, cuánto agua, cuánto petróleo, cuánto gas, inclusive campo por campo, campo por campo, con las secuencias temporales, rangos requeridos o aproximación requeridos. Entonces, con esto, pues sencillamente les quise dar una visión muy corta de lo que estamos haciendo, lo que vamos a desarrollar en corto plazo, pero también haciendo un llamado a esos retos que muy prontamente vamos a tener que enfrentar, porque no solo porque la pandemia nos lo vivió, sino también porque hay una necesidad de ser más rápido, ser más eficiente, y que lo que se haga con rapidez y eficiencia sea útil en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escobar, por esa visión rápida de lo que es el salto tecnológico que está dando la ANH en lo que es sistemas de control, fiscalización, medición de la producción. Hemos entonces dado un recorrido, digamos, en este congreso, de lo general a lo particular, de los grandes retos macroeconómicos, del mercado, de la pandemia, de la normalidad que se han visto a lo largo de la conferencia. Y en este espacio nos hemos concentrado, digamos, en ver la administradora, la ANH, por dentro. Las tripas y los nervios de este organismo vivo, que es el que, si bien sus actividades no son tan sexys ni tan atractivas como los grandes análisis macroeconómicos o macropolíticos, ahí, en buena parte, está la base, están las bases para que podamos tener un ciclo de promoción y de inversiones y de control mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho más transparente. Yo quiero aprovechar este espacio, pues, además de agradecerle a los organizadores, como ya lo he dicho, pues, agradecerle al equipo de la ANH que ha estado trabajando en estas condiciones difíciles, bajo confinamiento, desde sus casas, en hacer una transformación de verdad importante y profunda en los procesos de administración y sentando las bases para una mejora en la oferta regulatoria. Entonces, vimos la oferta regulatoria con lo que va a ser el nuevo esquema de proyectos piloto, de procesos permanentes de asignación de área, mejoras en la normativa, mejoras en los contratos, mejoras en los procesos, hasta lo que es la mejora en la adquisición de conocimiento mediante alianzas estratégicas, mediante la oferta de áreas que estamos presentando para el cuarto ciclo, en el cual hay 30 áreas donde ya hay un análisis geológico profundo y la identificación de prospectos exploratorios. Esto es la... más allá nos tocaría ya descubrirlo, y ese sí no es el papel de la ANH, tenemos que parar ahí. El enfoque que estamos dando a futuro en la gestión del conocimiento es el de ir a la base de la pirámide, a adquirir información en zonas remotas, en cuencas fronteras, a riesgo, porque eso no tiene un retorno inmediato. Es una reinversión de los ingresos que obtiene el ADNH de la industria en conocimiento para asegurar la sostenibilidad de las operaciones. Hemos visto también un repaso de lo que yo diría es el corazón de la administración, cuál es el atender trámites, derechos de petición, reformas, quejas, toda una... un sinnúmero como se presentaron las estadísticas para estar continuamente respondiendo a las necesidades de la industria, de las autoridades, de las comunidades, a tiempo y de manera precisa. Además de hacerle un seguimiento a un área cuya importancia no podemos subestimar, que es la de aquellos programas en beneficio de las comunidades que directamente las empresas despliegan en los territorios. Y es necesario asegurarse que la comunidad está satisfecha con estos programas, está satisfecha con el cumplimiento de los programas, que tenemos todas las estadísticas y la información de lo que se ha hecho, como pueden ver, es muchísima. O sea, son 8 millones de personas que se han beneficiado directamente, 4,800 programas. Entonces, esto es lo que... este es el día a día de la ANH. Y por último, los primeros... las primeras presentaciones, observaciones a lo que es ese gran salto tecnológico para que la fiscalización, el seguimiento de las operaciones sean modernos, ágiles y eficientes. Nosotros esperamos, al terminar el año, estar al día en absolutamente todos los trámites que estaban pendientes de todo tipo y iniciar ya, digamos, ese gran salto regulatorio, administrativo, de procesos y tecnológico y en la primera parte del año próximo, el año 2021. Esperamos cerrar el tercer ciclo, perdón, el cuarto ciclo. No sabemos cuántas áreas vayan a ser, digamos, solicitadas. Aspiramos a cumplir por lo menos las metas de plan de desarrollo que sean entre 20 y 25. Pero eso sí, con unas condiciones muchísimo más sencillas y atractivas para la industria. En la transformación de los contratos, y esto es solamente un adelanto por cuanto es una propuesta que está sujeta a consulta con la industria y a la aprobación de nuestro consejo directivo, queremos abordar uno de los problemas que el doctor Luis Ardila en su conferencia anotó y que es muy importante y es el cumplimiento en los programas exploratorios. Él tiene toda la razón cuando dice que en el papel tenemos grandes inversiones y muchas actividades, pero en la realidad se cumple muy poco por una circunstancia A, B o C, en algunos casos porque el Estado impone restricciones que no existían, en otros porque las comunidades se oponen, pero en otros también porque no se logra conseguir la financiación y simplemente no hay la capacidad para cumplir en lo que se comprometen. Hay casos extremos, hay casos que demuestran la incapacidad de la administración para hacer cumplir los contratos porque la capacidad o la artillería legal de los contratistas es mil veces superior a la capacidad de la administración. Ahí hay un desbalance tremendo. ¿Cómo lo vamos a abordar? Pues diseñando un esquema contractual que sea más fácil de administrar. Una idea que estamos flotando es la que el periodo de exploración sea fijo e inextendible en el cual esto se acerca mucho a lo que es el esquema privado de tener derechos en la superficie y en el subsuelo, en el cual en un periodo fijo de tiempo, digamos seis años, la empresa paga su valor económico por adelantado. Puede ser mucho, puede ser poco, lo que considere. Y en ese periodo la empresa tiene la libertad de hacer o no hacer, pero lleva implícito el incentivo para hacer porque si no hace nada pierde su inversión. Adicionalmente estamos proponiendo un incentivo que es el de reconocer los costos de perforación de pozos una vez estén terminados dentro de ese periodo. Entonces, si una empresa termina uno, dos o tres pozos exploratorios, la agencia le devuelve ese dinero según la tabla de precios de referencia. Entonces, un mecanismo como esos permitiría que la empresa tenga todo el incentivo para hacer cuanto antes sus actividades porque cuanto antes las haga, cuanto antes recibe el reembolso. Y una vez el periodo sea definido, solamente las empresas tendrán derecho a retener las áreas de evaluación cuando haya habido descubrimiento. Yo creo que eso resolvería más del 80% de los problemas que tenemos con el cumplimiento de los compromisos de inversión, evitaría el litigio, evitaría la posibilidad de hacer tanto aplazamiento, prórroga, transferencia de inversiones, etcétera, que nos llevan mucho tiempo y mucha fricción con los contratistas. Obviamente, en el entretanto, estamos adoptando un sistema mucho más claro y mucho más definido de qué es posible, cuándo es posible trasladar inversiones o simplemente renunciar al contrato porque en este momento hay poca claridad. Entonces, yo diría que en ese hacia allá es donde apuntan las mejoras y las simplificaciones que estamos haciendo a la estructura del contrato. Este es solamente un ejemplo que yo creo que es de la mayor relevancia, pero hay otros. Estamos simplificando mediante, digamos, la asignación de áreas y minimizando la posibilidad de error, prediseñando los bloques exploratorios que sigan la grilla geodésica de tal manera que no haya que hacer tanto trabajo para definir el área, sino que simplemente se dice cuál es el área predefinida que se quiere obtener. Este sigue las mejores prácticas en otros países. Yo menciono Noruega o el Golfo de México o Estados Unidos. Es una mejora, una simplificación, una facilitación. Eso va a facilitar, incrementar la dinámica y facilitar la administración. También queremos resolver el problema del costo y la dificultad de obtener garantías, por ejemplo, y una idea que se está flotando, pero obviamente, repito, estará sujeta a la discusión, al acuerdo y finalmente a la aprobación de nuestro consejo directivo que es el que decide y es el de que en lugar de esas garantías bancarias que tienen un costo, pues simplemente se eliminen y vayan incluidas dentro del valor económico que se ofrece de entrada para la entidad y del cual se va a hacer el reembolso de las actividades de perforación de pozos que se vaya haciendo. Es mucho más simple, menos costoso, expedito, es una mejora. Comparado con lo que hay, es claramente una mejora. Entonces, esperamos pues que mejoras en ese sentido se vayan implementando o adoptando en la primera parte del año entrante y puedan estar listas para el proceso de asignación de áreas. En cuanto a los pozos, piloto de investigación integral, pues tenemos desde nuestra perspectiva toda la normativa, estamos listos, ya se asignará el primer contrato y se firmará en las próximas semanas y iniciaremos el segundo ciclo con base en lo aprendido en el primero y esperamos que a lo largo del año próximo se dé el despliegue de este proceso tan, tan importante tanto para el país como para las regiones, las comunidades y la industria. Solo me queda para terminar en tiempo agradecer de nuevo a los organizadores, agradecer de nuevo al equipo de la ANH y manifestarles y asegurar pues que nosotros somos solamente una pieza de todo este engranaje, pero una pieza que consideramos crítica, que tiene mucho margen de mejora, que estamos acometiendo esas mejoras y esa adaptación para lo que es la nueva normalidad y que esperamos que salidos de la emergencia estemos a punto para sentar las bases del desarrollo de esta industria tan importante para el país y aún más en la época de transición energética que estamos viviendo. Con estas palabras yo creo que terminamos nuestra participación el día de hoy yo creo que damos unos dos minutos de 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 pausa mientras comenzamos a ver el panel de discusión que sigue ahora a las diez y media. Muchísimas gracias y hasta dentro de unos minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!